Entonces, para este problema, nosotros tenemos una barra articulada en el punto A. Cuando nos hablan de una barra articulada es porque en ese punto se generan dos reacciones. Entonces, coloquemos esas reacciones, es decir, que en este punto se va a generar una reacción vertical y se va a generar una reacción horizontal en su diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a hacer abajo, en la siguiente hoja. Con eso nos está diciendo el problema que la barra está articulada en el punto A. Y está soportada por dos barras de aluminio. Entonces, acá tenemos una barra de aluminio CD y una barra de aluminio EF. Y cada una tiene un diámetro de una pulgada y tiene un módulo de elasticidad de 10 por 10 a la 3 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Si se supone que la barra es rígida y que está inicialmente en posición horizontal, ella está en posición horizontal y luego se le coloca una carga en el extremo de 5 kilolibras. La idea es que acá nosotros determinemos las fuerzas de los elementos CD y la fuerza del elemento EF y cuánto se alargan esos elementos. El enunciado del problema, entonces nos pide que nosotros calculemos cuántas son las fuerzas internas que se generan en el elemento CD. ¿Cuánto es la fuerza interna que se generan en el elemento EF? ¿Y cuánto es el alargamiento de la barra CD? ¿Y cuánto es el alargamiento de esa barra EF? Entonces si nosotros construimos el diagrama de cuerpo libre de esa barra, nos vamos a dar cuenta que la estructura es estáticamente indeterminada. Y una estructura es estáticamente indeterminada cuando el número de reacciones o incógnitas es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio estático. Entonces esto sucede cuando el número de reacciones o incógnitas es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio estático, entonces si nosotros tenemos más incógnitas que ecuaciones de equilibrio estático no podemos solucionar el sistema y cuando eso sucede tenemos que tener ecuaciones adicionales y esas ecuaciones adicionales las obtenemos con compatibilidad de deformaciones es decir, teniendo en cuenta las relaciones entre las deformaciones y obteniendo otras ecuaciones que me puedan resolver, que me pueda permitir resolver el sistema de ecuaciones. Entonces comencemos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la barra rígida entonces ese diagrama de cuerpo libre de esa barra rígida va a tener lo siguiente como mi apoyo en A es articulado, entonces ya lo habíamos mencionado que se generan las dos reacciones se genera la reacción vertical de A y se genera la reacción horizontal de A o sea allí tenemos reacción vertical de A y aquí tenemos reacción horizontal de A y en los elementos se van a generar unas fuerzas internas entonces acá en este elemento se va a generar mi fuerza interna del elemento acá se va a generar mi fuerza interna de este otro elemento entonces tenemos fuerza CD y fuerza EF y acá tenemos fuerza fuerza EF cuando revisamos nos damos cuenta entonces que tenemos cuatro incógnitas acá tenemos en ese diagrama de cuerpo libre tenemos cuatro incógnitas que son las que vemos en el dibujo en la reacción las reacciones horizontales de A y mi reacción vertical de A y las dos fuerzas internas CD y la fuerza interna la fuerza interna EF y las ecuaciones de equilibrio estático son las tres ecuaciones de equilibrio estático que nosotros tenemos en el plano entonces tenemos la primera sumatoria de fuerzas en X igual a cero todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo en X solamente tenemos la reacción horizontal A no hay fuerzas actuando por lo tanto la reacción horizontal de A es igual a cero la segunda ecuación de equilibrio estático sumatoria sumatoria de fuerzas en Y igual a cero entonces acá en Y nosotros tendremos la reacción vertical de A hacia arriba hacia arriba tenemos la fuerza CD hacia arriba tenemos la fuerza EF y hacia abajo tenemos las cinco kilolibras y para que exista equilibrio esto debe ser igual a cero o que la reacción vertical de A más la fuerza CD más la fuerza EF sea igual estos cinco kilolibras que están restando pasarán a sumar y aquí nos quedan cinco kilolibras y por acá tendremos una ecuación número uno la tercera ecuación de equilibrio estático entonces sumatoria de momentos en un punto hacemos sumatoria de momentos donde tengamos incógnitas entonces acá podríamos hacer sumatoria de momentos en el punto A para eliminar la reacción vertical de A o sumatoria de momentos en el punto C para determinar la fuerza CD o en E para eliminar la fuerza EF en cualquiera de esos puntos entonces para este caso voy a hacer sumatoria de momentos en el punto A igual a cero entonces acá nos quedará al hacer sumatoria de momentos en el punto A la reacción vertical de A llega al punto es decir que no tiene brazo se cancela igual que la reacción horizontal de A que ya la habíamos calculado y es igual a cero entonces tenemos la fuerza CD que tiene brazo de tres pies y que hace girar a mi punto A en sentido antihorario entonces es más mi fuerza CD que tiene brazo de tres pies la fuerza EF que tiene brazo de tres y seis nueve y que al punto A la hace girar en sentido antihorario entonces es más la fuerza EF que tiene brazo de nueve pies y la otra fuerza y la otra fuerza que nos produce en momentos con respecto al punto A es cinco kilolibras que tiene un brazo de tres nueve doce pies y que al punto A lo hace girar en sentido horario entonces es negativo aquí tendremos menos cinco kilolibras que tiene de brazo doce pies y esto es igual a cero del despeje nos queda entonces que FCD por tres pies más FEF por nueve pies es igual cinco por doce sesenta kilolibras por pies menos cinco por doce es menos sesenta que están restando entonces pasa de este lado a sumar cancelemos el factor común de la izquierda y de la derecha aquí tenemos un factor común que es pie y pie hacia la izquierda y hacia la derecha tenemos pie también entonces nos queda una ecuación que es tres FCD más nueve EF igual a sesenta sesenta kilolibras entonces acá tendremos si factorizamos esto entre tres entonces nos quedará una ecuación número dos que es FCD más tres F EF igual a veinte kilolibras y acá obtenemos una segunda ecuación entonces si nos damos cuenta tenemos tenemos dos ecuaciones pero tenemos tres incógnitas las incógnitas que son reacción vertical de A fuerza CD y fuerza EF como el número de fuerzas desconocidas son tres y las ecuaciones son dos mi estructura es estáticamente indeterminada por lo tanto tengo que utilizar ecuaciones de compatibilidad para poder obtener una tercera ecuación y poder solucionar el sistema entonces revisemos esa tercera esa tercera ecuación entonces para esa tercera ecuación tendremos que mirar las relaciones que existen entre las deformaciones de esos elementos ¿qué sucede cuando nosotros tenemos un apoyo articulado se permite o no se permite desplazamiento en el punto donde tenemos ese apoyo articulado listo ok entonces los apoyos articulados no impiden desplazamiento el apoyo articulado es este el que está aquí así tenemos que en A tenemos este tipo de apoyo entonces este tipo de apoyo genera una reacción así genera una reacción así y en la dirección en que se genera la reacción no se permite desplazamiento es decir que para este apoyo el desplazamiento vertical es igual a cero y el desplazamiento horizontal es igual a cero el otro apoyo es el de la ruedita apoyo de primer género o apoyo simple entonces es el que está así entonces este apoyo genera una reacción perpendicular a las rueditas entonces en la dirección en que permite el desplazamiento se genera reacción el desplazamiento es igual a cero o sea que aquí el desplazamiento horizontal es igual a cero pero como en la dirección vertical no hay reacción el desplazamiento vertical es diferente de cero y el otro apoyo es el apoyo empotrado el apoyo empotrado que no permite desplazamiento horizontal ni vertical y tampoco permite giro entonces como nuestro apoyo es un apoyo articulado mi desplazamiento horizontal es igual a cero es decir que en este punto donde yo tengo mi apoyo articulado mi elemento no se va a desplazar y como el resto está libre esto esta barra rígida se me va a desplazar y el desplazamiento va a ser de este tipo entonces acá tenemos desplazamiento cero y viene mi barra y baja hasta el final mi punto del final que está libre y mi barra EF se me alarga entonces viene mi barra y se alarga aquí y viene mi barra y se alarga acá entonces nosotros tendremos los desplazamientos de la barra aquí tendremos el desplazamiento o el alargamiento de la barra EF y acá tendremos el desplazamiento o el alargamiento de la barra CD y acá nosotros tendremos el alargamiento o el desplazamiento de la barra CD se va a mi favor dile a Luciana que cierre la puerta entonces cuando nosotros obtenemos las relaciones entre estos desplazamientos obtenemos la tercera ecuación que nos hace falta para poder obtener la solución de esas tres ecuaciones es decir que nosotros tenemos que buscar las relaciones entre estos desplazamientos y ya nosotros conocemos que el desplazamiento de la barra CD que tiene una fuerza interna esa fuerza interna es la fuerza CD multiplicado por la longitud de CD dividido entre el área de la sección transversal de CD multiplicado por el módulo de elasticidad de CD y también conocemos que el desplazamiento de la barra EF es igual a la fuerza EF multiplicado por la longitud EF dividido sobre el área de la sección transversal de EF multiplicado por el módulo de elasticidad de EF ¿cómo obtenemos esas relaciones de esos desplazamientos? esas relaciones de esos desplazamientos las obtenemos con relación de triángulo entonces tenemos este triángulo que tiene una altura desplazamiento CD y una base de 3 pies y tenemos este triángulo que tiene una altura EF y que tiene una base de 3 y 6 9 pies entonces hallamos las relaciones entre esos dos triángulos entonces vamos con el triángulo que tiene altura desplazamiento CD y base 3 pies altura desplazamiento CD y base de 3 pies de 3 pies este triángulo acá desplazamiento CD base de 3 pies con el triángulo grande la relación con el triángulo grande desplazamiento EF desplazamiento desplazamiento EF y el triángulo grande que tiene base de 9 pies cancelamos cancelamos las unidades congruentes y de acá nos va a quedar que el desplazamiento EF va a ser igual a 3 veces el desplazamiento CD preguntas hasta allí ¿quién tiene? ok pero que es EF y que es que es desplazamiento EF desplazamiento EF es fuerza CD por longitud CD sobre ACD por SD y que es desplazamiento CD desplazamiento CD es FF por LF sobre AF por EF entonces simplemente reemplacemos los valores y obtenemos esa tercera ecuación en función de los desplazamientos entonces desplazamiento EF es la fuerza EF por la longitud EF sobre el área de la sesión transversal de EF por el módulo elasticidad de EF y esto debe ser igual a tres veces el desplazamiento de CD y el desplazamiento de CD es la fuerza CD por la longitud CD dividido sobre el módulo elasticidad de CD por el área de la sección transversal de CD en el enunciado de nuestro problema nosotros nos damos cuenta que las longitudes de las barras son iguales la longitud de la barra CD es cuatro pies y es la misma longitud de la barra EF de cuatro pies y el diámetro de las barras es de una pulgada o sea que sus áreas son iguales y el módulo elasticidad de las barras son iguales es decir que se pueden cancelar acá en esta ecuación porque las longitudes son iguales la longitud de la barra EF es igual a la longitud de la barra CD y esto es igual a cuatro pies entonces de este lado yo tengo cuatro pies y de este lado yo tengo cuatro pies se me cancelan los módulos de elasticidad el módulo de elasticidad de la barra EF es igual al módulo de elasticidad de la barra CD y esto es igual a diez mil K de seis kilolibras sobre pulgada cuadrada entonces como son iguales este módulo de elasticidad de acá se me cancela y este módulo de elasticidad de acá se me cancela y lo mismo para las áreas las dos barras tienen el mismo diámetro entonces el área de la barra EF es igual al área de la barra CD que es igual a pi por el diámetro de la barra que es una pulgada elevada elevada al cuadrado sobre cuatro o sea acá tenemos pi por uno al cuadrado entre cuatro punto setenta y nueve pulgadas cuadradas entonces como son iguales las áreas de igual manera el área AF se cancela con el área CD preguntas dudas hasta ahí quien tiene si son distintas tenemos que colocar los respectivos valores si las dimensiones son diferentes entonces acá tendremos que colocar su valor y acá tendremos que colocar su valor si el área es diferente acá su valor acá su valor si los módulos de elasticidad son diferentes acá su valor y acá su valor entonces ahí yo tengo mi tercera ecuación para poder solucionar el sistema y que me queda acá acá me queda mi tercera ecuación donde la fuerza EF es igual a tres veces la fuerza CD tengo mi ecuación número 3 entonces ahora yo si tengo tres ecuaciones para poder resolver las tres incógnitas que se me presentan si yo cojo y reemplazo mi ecuación 3 en la ecuación 2 mi ecuación 3 en la ecuación 2 nos quedará entonces mi ecuación 3 es FCD 2 entonces FCD 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 más F 3 veces F 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 Más Más 3 veces F F F pero F F es 3 veces FCD y eso es igual a 20 kilolibras de acá nos va a quedar 3 por 3 9 y 1 10 10 F F F Cd igual a 20 kilolibras es decir que de acá nos queda que la fuerza Cd es igual a 20 entre 10 2 kilolibras 2 kilolibras nos da un valor positivo nos vamos al diagrama de cuerpo libre nos damos cuenta que en nuestro diagrama de cuerpo libre la dirección asumida está bien va hacia arriba pero la punta de la flecha sale del nodo entonces el elemento trabaja atención es decir que el elemento se va a alargar ahora lo que hacemos es que reemplazamos el valor de FCD en mi ecuación número 3 y hallamos el valor de EF reemplazando FCD en la ecuación 3 obtenemos el valor de F EF por lo tanto F EF es igual F EF es igual a 3 veces la fuerza CD 3 veces la fuerza CD y la fuerza CD es 2 kilolibras es decir que la fuerza EF es igual a 6 kilolibras preguntas dudas hasta acá quien tiene sí 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 yo me perdió un poco en la parte donde sacamos Donde la fuerza CD más 3 veces por la fuerza 3 de FCD es igual a 20. Ese 20 en específico no lo entendí. ¿Se lo puede repetir por favor? Gracias. Entonces acá tenemos, vamos a reemplazar la ecuación 3 en la ecuación 2. Entonces donde esté EF vamos a reemplazar 3 veces CD. Busquemos nuestra ecuación 2. Nuestra ecuación 2 es FCD. FCD. 3 veces por EF. Entonces 3 veces por EF. Pero EF es igual a 3 veces CD. Y en la ecuación 2 es igual a 20 kilolibras. Entonces es igual a 20 kilolibras. Y acá tenemos 3 por 3 es 9 más 1 es 10. 10 FCD igual a qué? Igual a 20. No sé si ya tienes claridad. Entonces lo que viene ahora es calcular los alargamientos. Entonces tenemos que el alargamiento de la barra CD es igual a la fuerza CD por la longitud CD sobre área SD por módulo de elasticidad de CD. Y reemplazamos los valores. Fuerza CD 2 kilolibras. Longitud CD. La longitud CD es 4 pies. Sobre área SD, área SD, punto 79 pulgadas. Por módulo de elasticidad de CD. Módulo de elasticidad de CD. 10.000 KSIS o 10.000 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. 10 por 10 a la 3. 10.000 kilolibras sobre pulgadas cuadradas. Y cancelamos las unidades congruentes. Pulgadas cuadradas con pulgadas cuadradas. Kilolibras con kilolibras y operamos para determinar cuánto se alarga la barra CD. Entonces eso es 2 por 4 dividido en punto 79 por 10.000. 1 por 10 a la menos 3.000. Es decir, 0.1211 pies. Si deseo expresarlo en pulgadas lo multiplico por 12.000. Si deseo expresarlo en pulgadas lo multiplico por 12.000. Si deseo expresarlo en milímetros lo multiplico por 12.000 por 25.4. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? No, porque nos hace falta el desplazamiento, que es lo que estamos hallando aquí. El desplazamiento de la barra CD. Lo que damos fueron las fuerzas. Fuerza CD y fuerza F. Ahora, ¿cuánto se alarga CD? 0,00101 pies. Y nos falta ahora, ¿cuánto se alarga la barra? La barra EF. Pero mi barra EF, ¿cuánto se alarga? Mi barra EF se alarga 3 veces lo que se alarga la barra CD. Entonces, el alargamiento de mi barra EF es 3 veces el alargamiento de la barra CD. Y la barra CD se alarga 0,00101 pies. Es decir, que mi barra se alargó 3 por 0,00101 pies. Si deseo expresarlo en pulgadas, multiplico por 12. Si deseo expresarlo en milímetros, multiplico por 12 por 25.4. Y aquí sí termina la solución del problema. Y el desplazamiento de CD que es de 0,0010 pies. Preguntas, dudas, para quien no es clara la solución del problema.